¡Vamos, José Luis Pérez! ¡Vamos a España! ¡Vamos a Gonzalo! ¡Vamos, Gabo! ¡Un saludo! ¡Un par de manos a la gente! ¡Me llamas! Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya está tarda De verte cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol Y de en casa Dices que el amor Igual que llega pasa Y el puño se marchó Por la ventana Que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y es que el vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y es que el vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y buscas amor ¡No! No. No.